Son hechos que venimos contando reiteradamente como son las detenciones civiles. ¿Qué es esto? Bueno, la gente que está en la calle y que de repente advierte que alguien está siendo violentado, que alguien está siendo asaltado, deciden tomar por sus propias manos a los delincuentes, reducirlos hasta que llegue la policía o quien corresponda. Vamos a compartir lo que pasó en la jornada de hoy en la zona de Viamonte y Solís. Este es el video en el que se puede ver de qué manera detenían las personas a este delincuente que acababa de cometer un ilícito. Fíjense, y muchas veces decimos, ¿no? Esto tiene que ver con el hartazgo, con la falta de reacción rápida quizás de quienes deberían actuar o deberían tener más presencia al menos. Bueno, ante un hecho como el de hoy, vemos que las personas que estaban ahí, que ahora vamos a conocer un poquito más sobre esta historia, deciden reducir a quien estaba cometiendo un robo. Quien tiene más detalles sobre este hecho es Rocío Galán, que nos va a contar exactamente de qué se trata, porque a diferencia de otras detenciones civiles, esta tiene otro tipo de características. Rocío, buenas noches. Rocío, buenas noches. En esta cuadra sobre calle Solís. Los sorprendieron. Uno de ellos, aparentemente armado, le traba la puerta al chofer que estaba arriba del camión con estos cuatro repartidores. No lo deja salir, no solamente eso, sino que lo golpea muy fuerte en la cabeza con una pinza. El resto de los delincuentes estaban abajo intentando robar, precisamente, cometer el delito. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, el que estaba armado, aparentemente, se dio la fuga, porque eran cuatro los repartidores. Y el otro intentó escapar y terminó en esta pared. Fíjense que todavía están los restos de sangre. ¿Por qué? Porque lo agarraron y lo golpearon los propios repartidores. Las propias víctimas de este potencial robo, porque no llegó a concretarse, atraparon a un delincuente. Su compañero se dio la fuga y lo golpearon hasta que llegó la policía a este lugar. Vamos a decir que se dio un gran operativo por parte de la policía para detener a este delincuente, que, de hecho, los vecinos nos decían que era conocido ya. En el barrio que le habían encontrado tarjetas de crédito, lo cierto es que un delincuente fue atrapado por sus propias víctimas. Cuatro repartidores que estaban bajando mercadería en un local comercial se cansaron de este hecho. Lo agarraron, lo golpearon y los vecinos lo pudieron graficar en un video. Bueno, y vos estuviste allí desde temprano y tenemos un testimonio para compartir el material. ¿Con quién hablaste puntualmente, Rocío? Hablamos con la dueña del local comercial, donde precisamente estaban trabajando estos repartidores, donde estaban bajando la mercadería. No entraron al local comercial, esa era la primera versión que había trascendido. Lo cierto es que no llegaron a entrar. El objetivo de los delincuentes era los repartidores. Vamos a escucharlo. Eran las una y media del mediodía y dos individuos atacaron a unos chicos, unos repartidores. Uno aparentemente estaba armado, el otro lo agredió con una pinza, le pegó en la cabeza. Uno logró escapar y el que quedó, que lo agarraron los chicos, los mismos proveedores, nada, le dieron... le pegaron, le pegaron mal hasta que vino el patrullero. El otro se dio la fuga. Pero bueno, esto es constante. La semana pasada también, o sea, es como que la ola de delito acá se está incrementando muchísimo. Y bueno, es moneda corriente. Esto está pasando todos los días y cada vez más. O sea, habría que reforzar un poco más el tema del patrullaje, porque la policía se acerca cuando hay episodios así, pero después nadie encuentra nada, o sea, es como que queda todo en la nada. Episodios así se están viviendo muy seguido. Así que estaría bueno que por ahí de última tomar otras medidas o que haya más patrullaje. Pero la verdad que el barrio y la zona se está poniendo cada vez más complicado. ¿El repartidor cómo estaba? ¿Sufrió un golpe bastante fuerte? ¿Con qué le dieron? ¿Te llevó a decir? Uno de los repartidores le pegaron con una pinza en la cabeza. Estaba mareado el chico. Bueno, le dimos un poco de hielo, lo atendimos, pero mucho más no pudimos hacer porque obviamente ellos tenían que seguir trabajando. Los otros chicos, no, estaban bien. Obviamente la furia, los nervios, la impotencia de ver cómo agredieron a su compañero estaban sacadísimos. Pero obviamente fue todo en defensa propia. Por lo que yo escuché le pedían, dame, dame la plata, porque yo sé que vos tenés una mochila y tengo entendido que los chicos no trabajan con dinero, o sea, ellos tienen una caja fuerte, por lo que me comentaron. Así que no le lograron sacar nada. ¿Los delincuentes viste si eran jóvenes, mayores de edad? Y el que agarraron sí era, no sé, calculo que habrá tenido 35 años. No era tan grande. No era del barrio porque de hecho nunca lo hemos visto. ¿Cómo viven los vecinos? De hecho estamos haciendo una nota entre rejas. Y con mucho miedo. La verdad que la inseguridad está a la orden del día todo el tiempo. Acá es constante. Los arrebatos, en la esquina también por ahí con el tema de los colectivos, la gente se va a trabajar, que arrebatan mochilas, celulares. Pero bueno, vivimos en rejado. Lamentablemente ellos viven suelto y nosotros en rejado. Gracias. Gracias.